Diputado, ¿por qué se nega? Se pegó el gobierno entonces, diputado. ¿Cómo? Diputado. No, yo no me estoy pegando al gobierno. Diputado, espéranos un momento. Estoy haciendo lo correcto. Lo que está ocurriendo es importante para el país. Explíquenos los motivos. ¿Qué es lo correcto? Diputado, yo voy a dar declaraciones después de la elección. Este es el momento, diputado. Este es el momento. ¿Cómo me fui? Sí, sopada. Yo aquí he estado. ¿Por qué es lo correcto destituir a la sala de lo constitucional que ha puesto frenos a los abusos? Además usted votó. ¿Para elegirlos? Sí, yo puedo haber votado, pero también así como haber votado el artículo 186 me permite también el poder poner y destituir. Diputado, ya la sala pronunció que esa decisión es inconstitucional. ¿Usted va a promover la existencia de una sala alterna a la que ya está? Por eso les digo, esperemos después de un momento más, en un momento más vamos a dar declaraciones para dar una declaración concreta. ¿A qué espera, diputado? Ya votamos, pero en un momento más vamos a dar declaraciones. ¿A qué espera, diputado? Todavía falta. ¿El qué? Todavía falta. ¿El qué, diputado? Yo no les voy a contestar en este momento. Diputado, ¿de cuánto están traguando todo esto? Después vamos a... ¿Después de qué? Después de que termine la elección vamos a... Pero la decisión ya la tomaron, explíquenos sobre esta situación que han desencadenado. Yo les quiero pedir permiso porque yo en este momento no les voy a contestar declaraciones. ¿Por qué, diputado? No, hay un montón de gente que está hablando que... No, hay un montón de gente que está hablando que... Diputado. Yo ya no dije que te han dado un intento de golpe de Estado, mamá. Posteriormente... ¿Qué se da cuenta de la gradada que está pasando? No, 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 no. Posteriormente vamos a dar nosotros declaraciones. ¿Por qué, diputado? Vamos a dar la postura oficial. Diputado, ¿pero por qué no ahora? No, no la puedo dar. Pero si dice que su decisión es correcta, diputado, ¿por qué no puede dar declaraciones? ¿Le ha prohibido dar declaraciones? No, 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 no. ¿Que uno de los magistrados que quieran nombrar sea el que defendió a Mauricio Arriesa Chicas el año pasado en el antejuicio, qué implica? ¿Cree que es idónea esa persona? ¿Usted va a votar por esos magistrados? ¿Ustedes negociaron eso cuando negociaron la Junta Directiva? No, nosotros no hemos negociado nada con nadie. ¿Usted no sabía nada? Nosotros no estamos votando a criterio de nosotros. A criterio de nosotros. Algo tiene el PSN que vota cómo ve las cosas en este momento. Yo sí creo que en el momento más difícil de este país hubieron decisiones. Eso les puedo decir de los magistrados que pudieron haber muchas muertes más de las que hubieron con la decisión que tomaron ellos. ¿Y los abusos del gobierno dónde quedan? ¿Eso es con un golpe de Estado, diputado? No, es que no es un golpe de Estado. Nosotros los hemos puesto y nosotros los hemos quitado. ¿Entonces qué es? Nosotros los hemos puesto y nosotros los hemos quitado. Pero no es la forma, no es la forma, diputado. Diputado, la decisión que ustedes han aprobado es inconstitucional. ¿Y por qué no va a contestar? Diputado, si usted dice que su decisión es correcta, ¿por qué no la defiende? No, 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 no le voy a contestar más en este momento. ¿Pero y por qué no? No, porque no. ¿Qué lo defiende a contestarnos? No, porque no quiero seguir contestando. Pero usted es un funcionario público. Diputado, usted dice que su decisión es correcta. ¿Por qué no la defiende? Yo ya les dije a ustedes que en un momento vamos a dar declaraciones. ¿Por qué no ahorita? La decisión ya está tomada. ¿Por qué no le tiene de contestarnos? No, no le voy a contestar en este momento más. ¿Y por qué no nos puede contestar? ¿Por qué no nos puede contestar? Cierra de aquí, cierra de aquí, cierra de aquí. Aquí estoy preparado.